Inaugurando su nuevo espacio de recreación Bredal Fiestas tradicionales de Pueblo Viejo Toribío Cauca 1, 2 y 3 de septiembre Ven y diviértete desde la 1 de la tarde El viernes 1 de septiembre Con juegos infantiles gratis Preparados, listos ya Y el Super Transnachón de Microfútbol Que entregará al primer puesto en la rama masculina 1.500.000 pesos Y al segundo puesto 400.000 pesos Para la rama femenina La premiación se realizará según la inscripción Info 314-682-2868 El sábado 2 Goza la presentación de Ronix de Colombia Ronix de Colombia Ronix de Colombia Y de yo me llamo Julio Jaramillo Para el domingo 3 de septiembre Disfruta con la presentación de Jasmine Show Y toda la tecnocumbia Jasmine Show Te esperamos Patrocina Aguardín de Caucano Yule Producciones Organiza Junta Organizadora Acueducto Bredar Y Familia Ramos La Junta Organizadora No se hace responsable De cualquier anomalía Oro Como se hace sweetness You know Y amor Si behandalo No se hace